La birria es uno de los platillos más representativos del sur de Jalisco. Su peculiar sabor ha conquistado por generaciones el paladar de visitantes que llegan a degustar la gastronomía de Zapotlán. Este año, la Cuarta Feria Nacional de la Birria se realiza el 1 al 3 de septiembre en la explanada de Plaza Las Fuentes. Una muestra gastronómica que reúne a más de 15 birrieros de Zapotlán y municipios aledaños, quienes presentan variedad de este platillo preparado con carne de chivo, res, cerdo, pollo y borrego. Este es el cuarto año, nos encontrábamos en el local donde vendemos birria en Tuxpan, llegaron promocionando y la verdad se me hizo una muy buena idea, ya que el plato de la birria pues sí tiene difusión pero no tanto, entonces este evento lo hace que crezca para que el comensal y más que nada los jóvenes se acostumbren como un plato típico y tradicional de esta región. Aquí han llegado desde Colima, Michoacán, hubo una vez que llegaron del Estado de México, cosa que nos sorprendió bastante. Bueno, el primer año tuvimos el gusto de recibir gente incluso de Estados Unidos, porque con la proyección que se les dio el primer año, fue algo extraordinario que vino mucha gente de Guadalajara, que como cayó en domingo, de hecho el domingo estuvieron viniendo mucha gente y de ahí yo también tomé clientes para eventos, gente que vino de Guadalajara. De Guadalajara. Pues yo venía a otro evento, pero ya que encontramos aquí la feria, pues nos quedamos. Vine un mandado a la plaza y me fijé que estaba el mariachi, que había los puestecitos de la birria y la verdad está muy bueno. Y aparte que hay música en vivo. Los invitamos el día primero, dos y tres de septiembre, a que se den una vuelta aquí en Ciudad Guzmán, en la feria de la birria. No, pues se les invita a todos nuestros clientes que ya nos conocen, que los estamos esperando aquí en el local del 39 y 40, para que nos visiten. Es el mismo precio y calidad. Bueno, pues vénganse todos aquí a la feria de la birria en Ciudad Guzmán. Está deliciosa y además aquí con sabor a mariachi, palanquetas de nuez y todo lo que hay aquí. Muy bueno, recomendadísimo. Zapotlán es grande por su gastronomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!